hola somos los auténticos decaentes y le queremos contar a la gente de uruguay que vamos a estar muy pronto tocando nuestro fiesta nacional el ampliar de mtv en las tierras de la yoruba que nos encanta los amamos en el auditorio nacional del sodre para nosotros es un gran honor llegar a ese hermoso lugar que es el 9 de septiembre aguantamos uruguay casi mil que nos vamos extrañamos uruguay estamos cerca pero tenemos que estar pasando unico yo no te lo puedo perder aguante montevideo y aguante la celeste vamos vamos arriba